Voy a tocar el tema del capital humano. En las cauteces económicas me siento cómodo porque hay un premio Nobel de Economía que en la década del 60 publicó el impacto que tiene el capital humano en la productividad en los Estados Unidos. Él hizo un trabajo para la OCDE en donde evaluó el proceso productivo de los Estados Unidos de Norteamérica desde 1900 a 1968. Y en ese proceso productivo incluyeron la agricultura, la ganadería, la industria, la economía, los recursos económicos y el capital humano. Y demostró que el 70% de la productividad estaba vinculada con la tarea del capital humano. Como la universidad es el lugar central de la formación del capital humano y esta universidad ha aportado a la región graduados de todo tipo de especialidades, hemos traído un colegio de Buenos Aires con 60 alumnos que va a visitar la universidad y la sociedad y va a haber muchas de las industrias locales que están atendidas por alumnos y graduados de esta universidad que ahora son los creentes, los propietarios o los empleados. Entonces queremos mostrarle a estos chicos que vienen de Buenos Aires 5 o 6 industrias locales de punta, de nivel internacional, que están atendidas por el capital humano que produce la universidad de Río Cuarto. Así que es una fiesta porque la idea central de la universidad, tener capital humano que impulse el desarrollo, se va a explicar. Y como vienen chicos que recién terminan la secundaria o todavía no la van a terminar hasta uno o dos años, les va a venir la teoría que no sirve para mucho y la realidad que es mucho mejor. Así que es una fiesta estar en la universidad. ¿Cómo incide la formación en cientos estudiantes? Pero también consultarlo por cómo inciden las comunidades de esos estudiantes. Bueno, uno de los problemas que tiene la Argentina en el área de ciencia y tecnología, incluso de los graduados que hacen becas en las universidades, es que como el aparato productivo en la Argentina está destruido hace 50 años y no inventamos nada más que estupideces, si no transformamos el aparato productivo, el recurso humano que produce la universidad no tiene trabajo. Entonces, si la Argentina se pone de marcha y se deja que los emprendedores propios, la gente que quiere trabajar, tenga un clima de trabajo que no lo tiene la Argentina hace 50 años, la Argentina va a despegar. Si eso no, será otra frustración que ya hemos tenido muchas.